... Bueno y continuamos profundizando la situación en Guatemala a raíz de la erupción del volcán de fuego. A esta hora establecemos el contacto con Francisco Juárez, él es geólogo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala. Bienvenido, señor Francisco. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un gusto poder saludarles desde Guatemala. Fíjese, importante en estos momentos preguntarle a usted cómo está la situación actual con respecto a lo que es el monitoreo que hacen del volcán de fuego. Bueno, primero que nada quiero preguntarle si estamos totalmente concernados con lo que está sucediendo. Es una situación bastante complicada. Lo que fue la erupción el día domingo realmente se calió un poco de los parámetros normales de la erupción que habíamos venido teniendo. Esto con respecto al monitoreo que nosotros siempre le damos y un periodo donde hubo un colapso de una parte de un flanco del volcán, lo que causó que la catástrofe se extendiera a mayor área. Nosotros estamos monitoreando las 24 horas, en este caso principalmente con la actividad sísmica, que es la que nos sirve para determinar si podemos tener algún incremento de actividad. El día de ayer tuvimos otro descenso de flujos tiroclásticos, sin embargo, estos no tuvieron mayores precursores de actividad sísmica, sino que se dieron muy súbitos y estos descendieron a grandes distancias y el tema también nos preocupa porque hay rescatistas en el área que ellos en ese momento estaban todavía, pero los flujos bajaron en otro sector donde ellos no se encontraban en ese momento. Y gracias a Dios no fueron alcanzados por estos materiales tiroclásticos que estaban descendiendo a gran velocidad. Fíjese, también se reportan algunos daños en la estructura interna y también en el cráter del volcán. ¿Ustedes podrían confirmarnos esto? Sí, de hecho, como les comenté, primero teníamos la erupción normal que salía del conducto volcánico, en este caso del cráter, de ahí se estaban generando los flujos tiroclásticos, pero hubo un incremento de actividad física, lo que ocasionó que una parte del volcán empezara a implarse y la presión magmática fue mucho mayor que la presión microstática y hubo un rompimiento del flujo sureste, lo que provocó que los flujos tiroclásticos y todas las paredes de este flujo del volcán descendieran a una gran velocidad en pocos segundos llegando a la parte más baja, donde se encuentran varias comunidades, afectándolas directamente y dejando varias comunidades aterradas. Señor Francisco, ¿por qué en esta oportunidad parece que a la gente no le dio tiempo de salir? Se habla de que el humo y este material piroclástico es hasta más peligroso, más rápido que la lava. Sí, como lo dice hace un momento, los flujos tiroclásticos en este caso descenden a grandes velocidades, porque esto, a diferencia de la lava, que en la lava puede ser muy viscosa, entonces, por ejemplo, Hawái no es muy viscosa, entonces es muy fluida, pero la característica de los cambios crudos es más viscoso, lo que tiene más contenido es silicio y es mucho más explosivo, entonces los flujos tiroclásticos lo que sucede es que se dan de forma muy rápida, que bajan y que descienden por los flancos de los volcanes. En este caso, lo que sucedió fue que hubo un rompimiento de una pared, en este caso del tono volcánico, esto provocó que los flujos se dispararan lateralmente, entonces viajaron mucho más rápido de lo que normalmente estos pueden viajar, alcanzando comunidades que se encontraban a un kilómetro de las barrancas o barrancos, donde normalmente tienen por topografía que se desplazan estos materiales piroclásticos. Entonces, esta fue la situación que afectó realmente a estas comunidades, que, como repito, estaban a un kilómetro distante de las barrancas, pero estos no siguieron la topografía natural, o sea, sí rellenaron estas barrancas, pero había mucha cantidad de materiales que sobrepasó y abarcó mayor distancia. Señor Juárez, ¿por qué también han pasado ya varios días y todavía los bomberos reportan, los rescatistas están reportando que continúa el vapor, que hay mucho calor, que al entrar en contacto con esta sustancia, bueno, sufren hasta quemaduras ellos mismos? Bueno, aquí vamos a partir, yo mencioné flujos piroclásticos, da un flujo de fluidos, y piroclástico significa, etimológicamente, piro, que es fuego, y clásico, que es clasto de bloques. Entonces, son clastos de fuego, ese es etimológicamente su nombre. Entonces, lo que sucede es que dentro del conducto volcánico viene más o menos ascenso, pero cuando sale en este caso a la superficie, sale a altas temperaturas, a más de 800 o 900 grados, y esto provoca que cuando se rojita en estas barrancas, o en este caso, en el área de las casas, que son afectadas, entonces, guarda una gran temperatura en depósito. Entonces, también, sumado a eso, tenemos algunos gases que se encuentran dentro del material, porque también existe en ese momento, en la nube ardiente, que es lo que se logra elevada, y se puede ver, no solo esa nube es caliente, sino que también contiene gases, y contiene gases en material que ya se depositó, y estos gases hay un momento en que tienden a liberar, entonces, se iba a formar una, nosotros le llamamos unas pitas, que son como unos pequeños conductos, por los cuales, dentro del depósito, empiezan a salir los gases que están atrapados dentro de ya los depósitos. Entonces, esto era lo que ustedes podrían observar, que todas las personas, incluso, algunos videos que pudieron ver, le echaban agua a las botas, porque estaban muy calientes, ellos, realmente, cuando estaba hervado, sentía mucho más calor, y por ahí algunos gases que hacían que algunos rescatistas, prácticamente, se sintieran asfixiados. El presidente Jimmy Morales dijo, señor Francisco, que esta ha sido la explosión más violenta, la erupción más violenta, más explosiva, y desde 1974 del volcán de Fuego, ¿es cierto? Sí, en 1974 tuvimos una erupción con índice de explosividad volcánica 3, esto es, según parámetros internacionales, que tiene una categorización, fue el número 3 en el 74, y la de este año también consideramos que fue el índice de explosividad 3, ¿verdad? Fue sumamente fuerte, también, no solo por la cantidad de material emitido, porque la ceniza se desplazó a 250 kilómetros de distancia, y todos los materiales que se depositaron, se les mencioné, que son los de fortiroclásticos. Bueno, excelente, por toda la información que nos aportó, y por aclararnos estas dudas, que también, me imagino que tiene la población en Guatemala. Muchas gracias, señor Francisco. Sí, a la orden. Bueno, en estos momentos, conversábamos con Francisco Juárez, es geólogo del Instituto Nacional de Sismología, Meteorología, también Vulcanología e Hidrología de Guatemala, aclarando las inquietudes que se tienen, que se manejan sobre la rapidez, con que ocurrió esta explosión, y también los daños y lo agresivo, que fue la última erupción del volcán de fuego en Guatemala. Con esta información vamos a una pausa, y en breve volvemos con más noticias.